Elementos del Ejército Mexicano, Protección Civil y la Policía Federal trabajan en la remoción de escombros del Palacio Municipal de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, con la esperanza de rescatar a más personas después del sismo ocurrido la noche del 7 de septiembre. A casi 24 horas del movimiento telúrico de 8.2 grados en la escala de Richter, considerado el más fuerte desde 1985, el equipo de emergencia retira una gran cantidad de tierra, piedras y varillas de una parte que conforman el edificio principal de dicho ayuntamiento. A este municipio arribaron 35 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México para sumarse a las labores de rescate de las personas que quedaron bajo los escombros. Esta noche llegaron acompañados por tres caninos entrenados para apoyar en este tipo de desastres, entre ellos Frida, una labrador que ha participado en la búsqueda de personas tanto a nivel nacional como internacional en actividades de la CEMAR. Con información e imágenes de Carlos Trejo, enviado Notimex.